¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M y pues en este video vamos a platicar de la SP de 30 y la SP de CX muchos me preguntan que cuál recomiendo y yo les voy a decir ahorita cuál es mi preferida en mi gusto personal y por qué prefiero trabajar con esa máquina así es que vamos a comenzar Así es mis amigos pues como siempre me dejan muchas preguntas, varios comentarios en algunos videos siempre creo que son usualmente las mismas preguntas de siempre de acuerdo a lo que estoy viendo es que algunos suscriptores nuevos que están en este canal pues tienen esas dudas que algunos otros suscriptores pues ya lo sabían de antes en algunos otros videos que he hecho y pues en esta ocasión pues quiero explicarles más o menos las diferencias entre la SP de 30 y la SP de CX y también les voy a decir cuál es mi máquina preferida para trabajar pero antes que nada te invito a que les des like a este video y por supuesto compártelo con tus camaradas ahí en tu Facebook y por supuesto suscríbete si eres nuevo en este canal suscríbete y pues deja tus comentarios de esa forma pues yo me doy cuenta más que nada qué es lo que andas buscando en este canal y pues voy a tratar de hacer videos acerca de lo que me sugieras para mí, para mi gusto personal, mi máquina preferida para trabajar en la agrupación o para grabar aquí en el estudio es la Roland SP de CX antes usaba la SP de 30 para trabajar, para grabar percusiones para grabar pues muchas cosas con la SP de 30 pero desde que compré la SP de CX me di cuenta que podía hacer mucho más cosas que con la SP de 30 no podía lograr por ejemplo en la SP de CX lo que tiene las ventajas que le puedes agregar loops, que le puedes agregar samples que la puedes programar como tú quieras, la puedes usar como backing tracks o sea puedes usar pistas musicales en tu SP de CX y puedes estar tocando junto a ellas a lo que la SP de 30 pues solamente los sonidos que trae muchos me preguntan si la SP de 30 puede utilizar samples en muchos videos le he comentado que la SP de 30 pues no se le puede encargar samples incluso por ahí vi un comentario que hicieron algunos loops sobre la SP de 30 y que no los pudieron tocar en la computadora o trasladarlos a otro programa que se yo porque es otro formato realmente cuando programas algo en la SP de 30 lo que se programa más que nada son los sonidos internos de la máquina solamente es como una nota que la SP de 30 hace y ya después cuando la conectas a diferentes máquinas ya sea otra SP de 30 te lee esa numeración o código y entonces los sonidos internos de la SP de 30 pues se juntan y hacen ya sea el preset o cualquier sonido que hayas programado en la SP de 30 o cualquier kit entonces esa es la diferencia que no puedes programar sonidos que tú quieras en la SP de 30 puedes hacer loops puedes hacer tus presets con la programación interna de la máquina con los sonidos internos de la SP de 30 esa es una de las cosas que yo opté por comprar la SP de CX porque me da un poquito más de amplitud hacer más cosas ilimitadas que en la SP de 30 te tiene un poquito limitado porque básicamente la SP de 30 salió primero que la SP de CX entonces la SP de CX digamos es una máquina más nueva aunque ya tiene años que salió verdad ahorita creo que ya está la edición de la roja la máquina roja que también pues es la misma la misma sistema de trabajo la misma sistema que usa la SP de CX la negra entonces más porque le agregaron creo que un poquito más de memoria y este si alguien sabe acerca de la SP de CX deluxe la roja que nos explique cuál es la diferencia entre la SP de CX negra que no tengo ahorita yo la D-Luxe para decirles las diferencias otra cosa por qué me ha servido mucho la SP de CX aquí en el estudio pues básicamente porque yo puedo crear los loops yo puedo crear pistas yo puedo crear los sonidos que a mí me gustan y puedo ponerlos en la SP de CX a lo que otras personas pues que no tienen acceso a un estudio o a un software o un programa para programar cosas o de repente pues no saben cómo hacerlo a veces es un poquito difícil para ellos comprar una máquina SP de CX y no tener esa facilidad para programar la máquina entonces yo he tenido la oportunidad de poder programar la máquina pues a mi gusto para otras personas pues a veces es más fácil usar la SP de 30 porque realmente pues solamente van a usar percusión o también para batería por qué no pero para ellos yo creo que es más accesible a veces usar una SP de 30 que también es muy buena yo no digo que la SP de 30 es mala la SP de 30 también es muy buena ya empecé con esa máquina y realmente pues me dio también muchas satisfacciones pero para mi gusto personal ahorita pues la SP de CX ha sido una de las máquinas que me ha favorecido más en mi estilo de tocar para usarla aquí en el estudio de grabación como les digo hay otras personas que no tienen acceso a hacer sus propios sonidos o crear sus loops o crear bueno cosas que vayan a poner en una SP de CX pues a veces es recomendable no que usen una SP de 30 que realmente lo único sí de la SP de 30 quiero contarles es que en la SP de 30 puedes crear loops y puedes mover las velocidades y realmente pues no pierden calidad en lo que la SP de CX eso sí han fallado un poquito pues mis amigos de Roland que puedes hacer los loops yo puedo crear los samples, los loops y los pongo en la SP de CX pero si hay una opción ahí en la SP de CX para cambiar las velocidades pero lo que tienes es que sí te pierde un poquito de calidad entonces esa es una opción que yo creo que la hicieron en contraste con la SP de 30 y la SP de CX que realmente en ese detallito pues sí nos fallaron los de Roland para la SP de CX que no puedes cambiar las velocidades porque se pierde la calidad y lo que la SP de 30 pues sí, como les comento pues sí haces las velocidades puedes cambiar las velocidades no te pierde la calidad de sonido es lo mismo pero ¿por qué? porque son los mismos sonidos de la máquina internos que realmente es por eso que no pierde calidad y en la SP de CX es lo contrario pues como no son internos no son de la máquina que estén pues ya hechos para la máquina pues sí pierde calidad entonces otra diferencia pues como me han preguntado la SP de CX pues cuando la compras pues no trae sonidos digamos los sonidos latinos que utilizamos nosotros aquí en Centroamérica Latinoamérica en México los sonidos que estamos acostumbrados a usar pues no los trae la SP de CX la SP de 30 pues trae algunos sonidos que sí utilizamos todos los latinoamericanos todos los de México Centroamérica bueno en fin otros países que realmente es muy usada la SP de 30 por los sonidos que son muy latinos y el SP de CX pues no trae a veces esos sonidos que anda uno buscando por eso es que a veces buscamos integrarles sonidos a la SP de CX pero en fin pues mi gusto personal ahorita como yo he creado los sonidos he sacado los sonidos del SP de 30 los he pasado a mi SPD los he pasado a mi SP de CX entonces pues ahorita es mi máquina favorita para trabajar porque como les digo la puedo usar aquí en el estudio la puedo usar para ir a tocar afuera la puedo usar hasta como monitor y por ahí tengo un video donde conectamos la guitarra también para usarla como monitor la SP de CX la puedes usar también como interfase la SP de CX y la SP de 30 pues si tiene sus limitaciones en ese detalle es lo único que se puede trabajar en la SP de 30 es como les digo crear sus loops y programar sus presets pero con los mismos sonidos internos del SP de 30 entonces esas son las diferencias hay algunos detallitos buenos de cada máquina y otros detallitos malos de cada máquina pero eso ya es cuestión de ustedes la máquina que ustedes quieran elegir la máquina que ustedes se sientan a gusto para trabajar no necesariamente tiene que ser una SP de CX si tú quieres agarrar una SP de 30 pues también son buenos o sea es con la máquina que tú te acostumbres a trabajar que te sientas a gusto yo como les digo cuando compré mi SP de 30 estaba bien a gusto con ella trabajando me gustaba todavía me gusta me gusta bastante pero cuando compré la SP de CX pues sí hubo un poquito diferencia porque ya pude lograr traer sonidos que quería utilizar en mis grabaciones o para utilizar en vivo con mi grupo y este entonces pues ya es que pues preferí un poquito más ya la SP de CX pero como les digo las dos son mis favoritas pero estoy trabajando más con la SP de CX así es que tú coméntame aquí abajito cuál es tu máquina preferida con cuál te gustaría quedarte la SP de 30 o la SP de CX coméntame y por supuesto me gusta ver sus comentarios cuando hay oportunidad pues ahí les contesto y o si no les doy un like así como ustedes también le van a dar un like a este video ya vamos a estar comenzando a hacer más videos ya nos habíamos asentado un poquito por casos de salud que realmente pues gracias a Dios ya estamos aquí ahorita sanitos ya estamos como quien dice al 100 gracias a Dios que todo estuvo bien y pues ya estamos aquí en el estudio trabajando y por supuesto como les digo ya vamos a traer más video tutoriales de lo que me piden del SP de CX del SP de 30 me han pedido también tutoriales de la SP de S no tengo esa máquina pero si me gustaría conseguirla también porque aunque es viejita pero a veces la gente me sigue preguntando acerca de eso y por supuesto acerca de la Yamaha DTX7 si no me equivoco también me preguntan de eso y de la Alesis Pro y pues me encantaría comprar todas las máquinas para hacer tutoriales de todo eso pero pues realmente pues no andamos ahorita económicamente muy bien para comprar para comprar todas las máquinas me encantaría como les digo hacer tutoriales de todo pero pues poco a poco poco a poco vamos a ir haciendo más videos y si se puede pues a lo mejor pedimos prestar una de las máquinas y la vemos la analizamos hacemos un review y ustedes me comentan y pues vemos a ver que rollo bueno pues gracias por ver este video ojalá y les haya aclarado algunas dudas algunas dudas para los nuevos suscriptores que me han pedido que me han preguntado acerca de estas dos máquinas y por supuesto ahí los invito que ordenen mis samples de la spdcx y por supuesto los presets si les gustan también de la spdcx en la descripción de este video aquí voy a dejar mi información mi whatsapp mi página para que me sigan en facebook arreglos de poca m síganme también en instagram arreglos de poca m y por supuesto también síganme bueno pues aquí denle like denle like a este video compártanlo y comenten comenten suscríbanse 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 que gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video muchas gracias bye